Interrupción del embarazo con 7 meses Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa problemas Y hoy vamos a hablar de una noticia que de verdad que me ha dejado loquísimo, de verdad que no entiendo como ha podido suceder algo así En serio, paremonos a reflexionar un poco esto, tanto gente que está a favor de lo sucedido como gente que está en contra Porque creo que en este punto todo el mundo se va a poner de acuerdo No me cabe en la cabeza que haya gente a favor de esto que acaba de ocurrir Pero antes quería daros las gracias, bueno ya que la noticia va a ser como va a ser, al menos un poquito de alegría aquí en medio Quería enseñaros esto, queda por fin la placa de 100.000 seguidores, muchas gracias a todos Y también además de crecer aquí, pues no estaría mal crecer también en Twitch En la web donde hago directos durante la semana, voy haciendo varios días a la semana y me podéis seguir allí Tanto en la descripción como en el comentario fijado, tengo el link a mi Twitch, a ver si os venís a los directos Y echamos allí pues unas charlas, unas risas, información, actualidad y otras muchísimas cosas Libertad de lo que surja en Twitch Aquí va a estar Bueno mira, hace bonito, llena el fondo y tal Y oye, me alegro de haberla recibido tú Pero bueno, vayamos con lo importante, vayamos con la noticia que me ha dejado alucinado Y vais de verdad vosotros a sentir lo mismo Escándalo en Colombia por la interrupción del embarazo de un bebé de 7 meses de gestación Contra la voluntad de su padre 7 meses, eh, 7 meses Que eso ya podía valerse por sí mismo, ya podría haber ido a la incubadora Es que los 7 mesinos pueden vivir perfectamente El hashtag SalvemosJuanse fue tendencia cuando se conoció la lucha de Juan Pablo Medina Para evitar que se opusiera fin a la vida de su hijo por nacer Al que iban a llamar Juan Sebastián De verdad que ha pasado en esta historia Porque a mí me ha dejado loquísimo Vais a flipar, vais a ir alucinando Paso por paso, es que todo mal Juan Pablo Medina, de 25 años Recurrió a la justicia para intentar evitar Que su novia, una estudiante de 22 años Con un embarazo de 7 meses Se sometiera a la interrupción del embarazo El bebé había sido concebido de mutuo acuerdo Y que el niño no tenía ninguna afectación Ni ninguna malformación No tenía ningún problema Con la novia llevaban 14 meses de relación Y de común acuerdo decidieron tener un hijo En septiembre pasado Supieron que ella tenía 3 meses de embarazo Nos puso muy contentos Y luego bautizaron Juan Sebastián Como ya he comentado Pero el 27 de diciembre La madre de ella supo del embarazo Y trató de disuadirla Con el argumento de que afectaría sus estudios La madre se metió de por medio Y la chica pues se ve que Cambio de opinión La mujer empezó a separar a los jóvenes Y Juan Pablo perdió todo contacto con su novia Hasta que se enteró que en enero Ella estaba hospitalizada pidiendo el proceso Pidiendo la interrupción del embarazo A inicios de enero El hombre este Se enteró de que su novia estaba hospitalizada Por un supuesto estado crítico de salud Y malformaciones del bebé Pero la EPS La entidad prestadora de salud Del hospital y tal Pues decía que Bueno, se negó a certificar Que existiera absolutamente nada Recordad que estamos hablando De un feto de 7 meses O sea, es prácticamente un bebé Es ya un bebé casi Es que le falta nada Sin embargo El hombre este se sintió muy extrañado Porque hasta la última ecografía Del 6 de diciembre El bebé tenía condiciones óptimas No la tenía Es que no tenía ningún problema No había nada No había ningún problema Entonces por lo visto Ya ignoraron las causas de salud Ya eso no colaba Estaba claro que no El hospital ya desviaba todo eso Pero entonces Ella alegaba no estar preparada Para coger al bebé Que quería terminar su carrera Y que no tenía los medios económicos Vamos Que le den al feto Que le den al bebé Porque es que yo quiero dinero O no tengo suficiente dinero O quiero estudiar Al mes 7 No estamos hablando De las primeras semanas O algo rápido No, al mes 7 Con ya el cerebro funcionando El corazón latiendo Con todo puesto a punto ya ¿Y en qué supuestos Una mujer en Colombia Puede interrumpir su embarazo? Pues en mayo de 2006 Si me entra la sentencia Bla, bla, bla De la corte constitucional Para los 3 casos Los 3 casos conocidos para siempre El riesgo de la madre Bio O sea que no fuese Que fuese forzoso Y para malformaciones fetales Para si tiene problemas Que no le van a permitir vivir Y tal Pues fuera también Sin embargo el padre Se empeñaba en que Bueno, que es que ya podía nacer Ya estaba preparado para nacer Era 7 mesino Que las feministas Mucho decir Mi cuerpo, mis normas Yo he decidido sobre mi cuerpo Y bla, bla, bla Vamos, aquí hay que Tener una cosa muy clara En el momento en que El feto o el bebé Pues ya Puedes separarlo Y él Vivir por su cuenta No estamos hablando de tu cuerpo En este caso Es que incluso la gente Que está a favor de Este proceso Tiene que estar de acuerdo O sea, me parecería Muy extraño Y ¿Cómo justificas esto? Porque aquí ya no es tu cuerpo Eso ya puede vivir Por su cuenta No te necesita Entonces ¿En qué momento es tu cuerpo Tus normas? Es otro cuerpo El padre insistía En que su hijo por no hacer Era un niño Que ya prácticamente Puede vivir fuera del vientre De su madre Y que él está dispuesto A criarlo solo O sea, todos los motivos Por los cuales Decía que debía interrumpir El marazo Es que eran falsos O sea, no eran necesarios Es que se iba a encargar Totalmente al padre Lo iba a pagar todo Se iba a hacer todo Entonces la madre Podría acabar la carrera Y podría haber hecho cualquier cosa Si una madre soltera Puede seguir adelante Un padre soltero También puede Es curioso Porque hay feministas Defendiendo a la madre Cuando realmente Lo feminista O lo Bueno, empoderante aquí Es lo que está haciendo el padre Responsabilizarse de sus actos En lo que se supone Que no le corresponde Para mí, él es Juan Sebastián Ya compré todo La cuna El kit de aseo Quiero que me lo entreguen a mí Y no le vulneren su vida O sea, ya estaba todo listo Pagado y hecho A través de sus abogados Presentó una denuncia A Profamilia La entidad que iba a hacer Interrupción del embarazo Pues por Precisamente Porque se ve Que el centro de esta Había hecho Una valoración psicológica A la madre Y que confirmó La causa de salud mental Y gestió la realización Del procedimiento Que era su obligación De los tres supuestos Se iba a alegar Daños para la madre En este caso No físicos Sino psicológicos Y ojo Los problemas psicológicos ¿Cuáles eran? Los términos psicológicos Que Profamilia justificó La causa de salud mental Desde que se enteró De la gestación Ha experimentado Una serie de cambios A nivel emocional El embarazo Se tornó deprimida Crisis de llanto Bueno Cosas como Ha presentado alteración Del sueño El apetito Se torna dispersa Eso es estar embarazado O sea Eso se podría alegar Y en cualquier mes Incluso Habiendo nacido ya Porque dice Y que desearía Volver a ser La joven alegre A la que le gustaba salir Bailar Recochar Divertirse Y que se sentía feliz Que claro Y cuando tenga 5 años Tampoco va a dormir bien Tampoco va a ser Pues una Esa chica feliz Bailando por ahí Todo el día Entonces También tiene ese derecho ¿En qué momento se acaba? Porque esto se puede alegar En cualquier momento Y qué diferencia hay Entre uno de 7 meses Que le falten 2 por nacer O uno que Haya nacido Lleve ya 7 meses vivo No se puede valer Ninguno de los 2 por sí mismo Ninguno Pero fuera de la madre Sí eh Podrían haberlo puesto En la incubadora Y tal Sin ningún problema Esto me parece alucinante El 11 de febrero Finalmente Se llevó a cabo La interrupción del embarazo Y al padre Se lo notificaron Las autoridades judiciales Inició otro proceso legal Ahora con el objetivo De que sean condenados Los responsables Para denuncia penal Tanto contra su novia Como contra la madre De esta Por instigación De la interrupción La institución prestadora De salud Que realizó la interrupción Advirtió Que no revelará Los pormenores Del procedimiento Que no contará nada Que no explicará Qué ha pasado ahí Ni por qué se ha hecho Nada Es que resultaría Extremadamente chocante Que revele Esos pormenores Ya que a esa altura Del embarazo Ni siquiera puede hablarse De interrupción del embarazo Se trata de un parto inducido O sea De qué manera lo haces A esa edad Ya de forma gestada Que podría perfectamente Parirse Y ¿Cómo lo llamas a eso? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te lo montas? Y es que evidentemente Hay posturas a favor Y en contra de estas interrupciones Pero Por mucho que se esté a favor Por mucho que se entiendan Ciertos casos O bastantes casos O muchos casos Esto ya no Es que incluso la gente a favor Debe estar Vamos Echándose las manos A la cabeza Con esto Si una persona está a favor De la interrupción Del embarazo Debe estar en contra De esto Para que los que están En contra No puedan decir Eh pero Si legalizamos esto Mirad lo que se va a hacer Mirad Y que lo usen como ejemplo En serio De verdad Esto se debería estar Totalmente en contra E intentar que no pase nunca Pero qué barbaridad Es esta Simplemente porque La mujer tenía Los síntomas Del embarazo Cambios de humor Que no dormía bien Pues Claro Evidentemente Y porque quería Irse de fiesta Y ser la joven Alegre Alocada Bailarina Por supuesto Pero es que Solo también lo querría Con un año de edad ¿Y qué hacemos? Lo interrumpimos también Porque te afecta Psicológicamente Es que tener hijos Afecta psicológicamente Tanto al padre Como a la madre Como al entorno Afecta Porque tienes que Asumir responsabilidades Y en este caso El feminismo empoderante Lo que hace es Que la mujer Pues no Tome responsabilidades Y que sea Vamos Un salvajismo total Esto me parece Es alucinante De verdad Esto escandaliza Tanto a gente A favor Como en contra Y espero que lo haga Y no entiendo De ninguna manera Como hay organizaciones Por detrás Fomentando O facilitando Estos casos Es que El propio médico Tendría que haber dicho Mira hay otra alternativa Lo ponemos en la incubadora Tenemos al padre Que está diciendo Que se quiere hacer responsable Se firman unos papeles Y ya está En serio Ya está Es así de simple En vez de extraerse Para Pues se le deja vivir Y punto Es que No entiendo la diferencia Y por qué No se puede hacer esto No entiendo Como una persona Se puede negar a ello Es increíble No sé Dejadme en los comentarios Que opináis de esto Porque a mí Me ha dejado impresionado Pero bueno Hasta aquel video Espero que os haya gustado Bueno El video No el contenido No la noticia Porque esto es loquísimo Y si es así Si quieres que esto siga Durante muchísimo tiempo Colabora en Patreon Colabora en Paypal Porque es triste vivir De donaciones Pero más triste Es vivir de subvenciones O si no Dale me gusta Comparte Hablaste con quien conozcas Un saludo Y nos vemos Y ahora por supuesto Pues puedes suscribirte aquí Que no estaría mal Que ya que estamos aquí Pues mira Si no te pierdes Todas estas noticias De información Y demás Y estás al tanto De lo que va pasando O si no Ver más videos aquí A ver si te gusta alguno Y luego Este video es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos Que se suscriba Y le dé me gusta Que le ha dado el psiquiatra